Música ¿Está grabando? Ah, sí está grabando Y ahora sí Ya está, ya Con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a sufrir Y creer que la debemos cumplir Arriesgar de una vez Lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar Llegar Lejos A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes volver Pasar Andar Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Hay días Que pasan A la historia Me Ya Me Ya Es Aquí que dice ¿Qué dice? Difícil De olvidar Sé muy bien Que puedo triunfar Seguiré Toda mi voluntad Hasta el destino enfrentar Y por siempre mis sueños Dejar Puedes llegar Lejos A las estrellas Al pensar Hacer de sueños realidad Y puedes llegar Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar Lejos Toda mi voluntad A las estrellas Al pensar Y hacer de sueños realidad Y puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Lejos Puedes llegar Puedes llegar Quedas llegar Puedes llegar Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!